Yo creo que va a afectar a toda España. En principio, los primeros informes a nosotros nos dicen que sin prueba, sin consolidación, al final lo que está diciendo la sentencia es que efectivamente se quedan y su plaza tiene que ser indefinida, pero tendrá que el Ministerio también darnos un poco la interpretación para saber qué es lo que, cómo lo enfocamos a priori y analizada muy por encima de la sentencia, nosotros interpretamos que sin ninguna prueba de consolidación, las personas que tienen esa situación de interinaje automáticamente pasan a indefinido.